Si dices que vivir para nada te importa Es porque no has querido un día conocerme Si muere una esperanza pronto abre otra Si él ya no te quiere pues aquí me tienes Si él no te valora porque te preocupas Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te diga linda como te extrañé No sabes cuanto por no verte lloré Que te diga te quiero con el corazón Que te de rosas rojas o alguna canción Que cuide tu frágil corazón de cristal Que te de la vida por no verte llorar Que te quiera tanto como lo haré yo Que llene tu vida solo de amor Porque vas a acabar por él así tu vida No te quedes tirada siempre a las cenizas Ni pienses que la fruta que está ya podrida Se queda sin valor cuando tú ya la olvidas Si él no te valora porque te preocupas Ese pobre tonto ahora es quien más pierde Yo te lo aseguro que si tú me dejas Vas a recordar todo lo que se siente Que te diga linda como te extrañé No sabes cuanto por no verte lloré Que te digan te quiero con el corazón Que te den rosas rojas o alguna canción Que cuide tu frágil corazón de cristal Que te de la vida por no verte llorar Que te quiera tanto como lo haré yo Que llene tu vida solo de amor 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 CC por Antarctica Films Argentina